Mi nombre es Rosa Amelia Silva Huayunga, soy de la selva, parte Loreto, Yurimaguas y bueno, mi historia empieza desde muy pequeña, que siempre quería ser socorrista, desde que tengo uso de razón y claro, yo incluso postulé para la policía, solo que no lo agarré por estatura pero bueno, ni bien yo me enteré que había una academia que formaba socorristas no lo pensé ni dos ni tres veces, me inscribí en esa academia y ahí me formé como socorrista y desde ahí, hoy en día es mi vocación, en realidad yo lo tomo como mi vocación más que un trabajo, para mí es un hobby, porque disfruto, disfruto con lo que hago disfruto salvar a las personas, estar pendiente de ellos, es algo que me nace hacerlo En lo que va de verano, voy 5 rescates, 5 rescates porque en realidad lo que yo hago es prevención es bastante prevención y una cosa que yo, por ejemplo, lo que hago me parece gracioso pero en realidad es así, les digo, no, mira, el mar está movido, hay hueco, te va a jalar, hay corriente y debajo de las espumas hay malaguas, le digo, no, y hay malaguas, sí, así que tengan cuidado le digo, y me dicen, ay, 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 ¿dónde puedo ir? les mando, no, ahí a Pulpo pueden ir a Pulpo, es una playita donde puedes pasar con toda la familia pero aquí muchas piedras, ay, sí, es verdad, y la mayoría se van eso es la verdad que yo hago en cuanto a mi trabajo, para así prevenir también Fue un niño de 12 años que fue como que me dejó un poco muñequeada porque si bien es cierto ya le había hecho la prevención, aún así es un niño, no hace caso hizo caso, no hizo, se metió y el mar lo jaló, ¿no? y recuerdo que cuando lo estaba trayendo decía, señorita, gracias, gracias, no, no, no se cansaba de decirme gracias y llorar y llorar, ¿no? y yo me imaginaba a mi sobrino, porque tengo sobrino de esa edad, ¿no? y también me cayó algunas lágrimas, pero pude sacarlo mi trabajo significa mi vida, o sea, es, es, este, mi pasión que, que tengo por, por esta carrera, ¿no? Hola, mi nombre es Alexandra Vargas, tengo 26 años y soy socorrista de la playa de Miraflores Llevo aquí trabajando, este, esta es mi primera temporada, desde diciembre estoy en lo de salvamento hace poco más de un año estoy en el equipo de salvamento deportivo del Perú he sido campeona nacional de buceo en 2012, 2013 soy sorpista, nadadora de aguas abiertas bueno, llegué aquí porque todo mi círculo, este, de amigos, ¿no? me mostraron lo que es el salvamento deportivo y luego este, este trabajo que me viene como práctica muy bien que me encanta, me mantiene en forma un beneficio que tengo es que conozco mucho las playas de la Costa Verde porque siempre surfeo acá entreno, antes de entrar a trabajar, este, vengo a surfear de 7 y media a las 9 y 20, luego corro a, a, a mi puesto eh, eso lo trato de hacer todos los días hasta ahorita en esta temporada voy 4 ajá, este, ni uno tan complicado porque el trabajo de la prevención es el 95% del trabajo eh, bueno, ha habido una crecida última hace una semana en la que sí estaba un poco fuerte ahí fue que saqué al último, este, a un chico con, sin aletas que se había metido con un buggy y la corriente lo estaba llevando mal las olas lo estaban golpeando entonces entré a sacarlo porque se estaba desesperando un poco rescatista, eh, no sé, es, es como, como lo dijo Rosa o sea, no es como un hobby, pero, pucha, en el que, en el que, en el que estoy en constante entrenamiento de mi atención, eh, no, de, de estar atenta, eh, la reacción, o sea, es algo de no pensarlo ya me ha pasado que nada más ves algo, algo que, 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 que te, que te incita, no sé, que, que te parece que hay, hay que actuar es inmediata la reacción entonces eso es, no sé, me gusta porque es adrenalínico aparte que obviamente salvar una vida es, es algo es un lujo de trabajo, ¿no?